Esto es Black Diamond Limited, soy su anfitrión, el Jack, y sean bienvenidos al episodio de hoy. Bueno amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio, y eso no esperaba serlo, la verdad. Esto nos atacó a todos por sorpresa. No esperé que esto fuera a pasar. No tenía esto planeado, lo estoy haciendo a último minuto, probablemente hoy lo estoy grabando el 19 de abril del año 2022, pero probablemente lo termine sacando hasta mañana para mí, pero son noticias nuevas. Sí, es que gracias a páginas como TFW2005 y a muchas otras tiendas, vendedores online y físicos, ya tenemos fotos. Bueno, yo estoy sacando la noticia de TFW2005, pero ya tenemos fotos del clase titán de Transformers Legacy. Y es nadie más ni nadie menos que Metroplex de Transformers Cybertron. Y esto es una notición enorme, la verdad. Y pasemos a ver las fotos, porque esto, como digo, nadie se lo esperaba en la comunidad. Y aquí tenemos la primera foto de Metroplex viéndose asombroso. Y la mayor parte de este video va a ser yo enseñándole las fotos y mostrándome asombrado. No esperé ver esto. O sea, yo ya sabía que se iban a sacar un Metroplex de clase titán de Cybertron, pero no pensé que fuera a quedar así de bien. No lo esperaba. Es casi idéntico al juguete original, pero más grande. O sea, es wow, y menos los electrónicos y todo ese tipo de cosas y las gimmicks. De hecho, no tiene la Cyber Llave Planeta como accesorio. Pero aquí podemos ver a Metroplex todo asombroso, todo genial. Con esos patrones de colores que la verdad, en mi opinión, le quedan bastante bien. Ese dorado, rojo, azul y negro está muy bien. Ya en la siguiente foto podemos ver a Metroplex con su clásica sierra, pala gigante. Con ese cetro enorme que le da el poder, que le da la autoridad, mejor dicho. Y bien, lo es increíble, la verdad. O sea, los fans de Metroplex y los fans de Transformers Cybertron. O sea, yo soy de esos dos. Quedé complacidísimo. Quedé complacidísimo con esto. O sea, vean nada más la escala, o por lo menos lo masivo que se ve en las fotos. Lo culo, impresionante. Para la gente que está diciendo que tal vez no puedo traer la Cyber Llave Planeta y todo. No importa, la verdad. No hay una gimmick que se pueda activar. Entonces, ¿para qué la Cyber Llave Planeta? Está sobrando, ¿no? En mi opinión. Aquí podemos verlo ya en la... Aquí podemos verlo en otra pose ya. Ya se ve bastante bien. Como digo, todos los dedos van a ser articulados, evidentemente. Y no sé, es que ¿qué puedo decir? Este video no va a ser tanto yo dándoles una... Va a ser más bien un blog, ¿no? Es la noticia y el blog. Para que lo vean ustedes y me digan lo que piensan. Yo, siendo sincero, estoy súper satisfecho. No puedo creer que hayan hecho algo así de maravilloso. Diablos, creo que es la primer figura en mi vida que voy a preordenar. Nunca había hecho esto porque no me gusta como arriesgarme y pagar en algo que me va a tardar en llegar un montón. Pero este va a ser el primero que voy a preordenar en toda mi vida porque... Porque, wow. Aquí podemos verlo ya en una pose de ataque utilizando esto, su arma. Y hay algo que quisiera decirles. Pero los que tienen al arca autobot, por favor díganme, las personas que tienen al arca autobot, díganme si las articulaciones de los dedos, las falanges y todo eso están bien. Que si tienen un buen agarre. Porque espero que el cetro haya como un poste y un puerto, un poste en el cetro y un puerto en la mano para podérselo poner de manera correcta. Porque no sé si los dedos van a ser, y como son articulados, con el tiempo esa articulación va a quitarse. Entonces, pues mi meta con esto, o lo que yo pienso con esto, es que podría caerse si depende solo del agarre de la mano. Si no, pues hay que ver cómo funciona. Pero eso es algo que me deja pensando. Ya en la siguiente imagen, ese era el modo, recordemos que Metroplex en Transformers Cybertron tenía dos modos. El modo de combate y el modo de trabajo. El work mode, creo que es como se llamaba, y el combat mode. Este es el modo de trabajo. Ya podemos ver lo que el cetro se divide en una sierra y en una pala gigante. Y me encanta que cambie el modo de trabajo. Es un cambio sustancial. O sea, si vemos, voy a poner ambas imágenes a la par. Si vemos el modo de ataque y el modo de trabajo, son dos cosas totalmente distintas. Y eso se agradece mucho. En mi opinión, lo hicieron bastante bien. Capturaron perfectamente la esencia de Metroplex, de Transformers Cybertron. O sea, fantástico. No sé qué tan grande va a ser el modo de trabajo. Tal vez como Jetfire, tal vez pueda ser así de grande. Eso es lo que estoy pensando. Recuerden mis palabras. Como digo, lo voy a preordenar. Así que, por dicha, lo voy a tener pronto. Ojalá apenas salga. Aquí podemos ver otra foto del modo de trabajo. Igual, fantástico. No hay mucho más que decir. Aquí podemos ver ya su modo de excavadora. Que mucha gente se está quejando de que nada más poner al robote de cuclillas arrodillado. Pero en mi opinión, en mi opinión está bien. Es básicamente lo mismo que el juguete original de Transformers Cybertron. Yo estaba a punto de comprármelo. Pero creo que no lo voy a hacer porque este de acá es muy competente en lo que quiere lograr. Este de acá se ve muy bien y se parece. Es casi la misma cosa. Honestamente, como digo, menos el tamaño y los electrónicos. Aquí podemos ver otra foto del modo de la pala. Del modo de la pala. Del modo, no sé, grúa, tal vez. Y un acercamiento a la sierra. Que nuevamente no tiene un puerto de Cybertron. En la sierra es donde estaba para poner la cyber llave. Que se activara la gimmick. Pero aquí no está. Entonces, como digo, a mí no me molesta. A mí no me molesta tanto. Sí me gustaría que las figuras tuvieran gimmicks. Pero Hasbro está tratando de que sus figuras se parezcan más al show. Y para que se parezcan más al show tienes que comprometer ciertas cosas. Entonces, por mí está bien eso. Ya podemos ver el empaque aquí. Que se ve asombroso. Y tenemos dos detalles en el empaque que hay que remarcar. Que aparece primero que todo el némesis. El némesis se ve de fondo. Que eso no puede significar nada. Pero puede significar mucho también. Así que hay que estar pendientes de eso. No quiero como teorizar ni nada así. Pero vamos a ver si eso es solo por decoración. O si tiene un propósito. Y podemos ver a Inferno. A Inferno ahí siendo totalmente obliterado. Destruido, hecho pedazos, descuartizado. Como chatarra vieja. Como lavadora vieja. O sea... O sea, no. Pobre Inferno. Pobre Inferno. Y mucha gente está diciendo. Ah, esto ya nos confirma que Inferno va a aparecer en Legacy. Pero recordemos que cuando sacaron el póster de Kingdom. Iban a aparecer Polar Cloy. Y también Gears. Y otro Fossilizer que era un dientes de sable. Al final no terminaron en ningún lado. Probablemente los hayan relegado a Legacy. O no salgan del todo. Así que recemos. Para que a Inferno no le pase lo mismo. Recemosle a lo que sea. Para que al pobre Inferno sí salga. Porque quiero ese Inferno, chicos. Ahí me lo pusieron en un comentario. No he olvidado a Inferno. Inferno me gusta. Adoro a Inferno. Y ahora que estoy viendo Beast Wars ya completa. Es un personaje asombroso. Aquí podemos ver ya la parte trasera de la caja. Y nos muestra bastante del producto. 152 pasos para convertirlo. Eso es. Eso es mucho. La verdad. Como un último pensamiento. Quiero como dirigirme a las personas. Que están diciendo que hubieran preferido el Metroplex G1. Y chicos. Seamos sinceros. Este Metroplex jamás iba a ser el de Generación 1. Porque A. Es Legacy. Es Legacy. O sea. Tienen que adaptar a otras generaciones. Tienen que adaptar a otras continuidades. Y en ese sentido está bien. Y B. Fijo. Si hubiera sido G1. Alguien allá afuera. Se hubiera quejado. Alguien allá afuera. No se le puede quedar bien a todo el mundo. Entonces. Eso era algo que estaba hablando. No. Ese es el tercer punto. Lo estaba hablando con mi amigo Fernando. Un saludo viejo. Espero que estés bien. Este. En todo caso. Este es un detalle. No se le hubiera quedado bien. Si hubieran sacado el de G1. Ay. Al de Cybertron. ¿Por qué? Por mi punto 3. Ya lo había dicho en mi top de diseño a tu propia línea de figuras. No. Bueno. En mi tag de diseño a tu propia línea de figuras. No se puede igualar al Metroplex de Freedom 30. No se puede igualar. O sea. Es una cosa masiva. Hermosa. Con electrónicos. Precioso. Es un transformer genial. Simplemente. Se la volaron con ese diseño. Y tratar de igualar. O sea. No va a haber. Jamás. A partir de ese punto. No va a haber nunca más una figura como esa. Con electrónicos. Y todo lo que trae de Metroplex. Nunca. Así que en mi opinión. Yo sé que un montón de gente se quedó sin ese Metroplex. Yo me quedé sin ese Metroplex. Probablemente nunca lo consiga. Pero me alegra que estén. Que estén explorando otras continuidades. Y que estén tratando de sacar un nuevo Metroplex. En mi opinión. Está genial. Esto. Es una gran revelación que nadie esperaba. Yo literalmente me levanté y pongo Metroplex. O sea. Asombroso. Nadie esperaba que esto sucediera. Pero estoy muy satisfecho. La verdad. Chicos. Díganme ustedes en los comentarios. ¿Qué les parece esta revelación? ¿Les gusta este Metroplex? ¿Hubieran preferido al de Generación 1? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Y si el episodio de hoy les gustó. Les pido que le den un pulgar arriba. Y lo compartan con sus amigos. Suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho. Y si ya lo hicieron. No se olviden de apretar la campanita. Para recibir notificaciones. De cuando subo un nuevo episodio. Síganme en todas mis redes sociales. Amigos. Vayan allá. Facebook. Instagram. Twitter. TikTok. Ahí la vamos a pasar de maravilla. Porque voy a estar subiendo muchísimo contenido. Que a veces no subo acá. Y no se pierdan. Cada sábado en la noche. El podcast de la Taberna del Jack. Donde la pasaremos igual. Genial. Nada más que decir. Salvo. Vivan al máximo. Hagan cosas geniales. Y brillen como diamantes negros. Esto ha sido Black Diamond Limited. Les he hablado del Jack. Cuídense mucho amigos. Y recuerden que pueden ganar. Si se atreven. Nos vemos. A la próxima.